Hasta que me olvides Desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a volver Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y no rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y no rompa en mil pedazos Y no rompa en mil pedazos